¡Suscríbete al canal! 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 para el desarrollo de todas y todos en nuestro país. Una sociedad inclusiva distribuye su desarrollo en forma de justicia para todas y todas, sin distinción, sin dejar a nadie atrás. Por eso, este 21 de noviembre, voto Yasma Probost y Campillay. En los últimos 10 años, hemos avanzado muchísimo en el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI. En esta elección, todo está en juego. Por eso, este 21 de noviembre, yo voto Yasma Probost. Este 21 de noviembre, vamos a decidir el Chile en el que nos gustaría vivir. Un Chile multicolor, donde todos podemos encontrarnos. Un país en paz, que ama a sus hijos e hijas y que no deja a sus personas mayores solos. Un país sin odio, en el que podamos sentirnos libres y seguras. Un país donde se vean recompensados los que trabajan duro y sean castigados los que roban. Los invito a elegir la paz, la experiencia y la estabilidad. Juntas y juntos, para unir y sanar a Chile. Vota 3 Soy Víctor Hugo Robles, activista de la disidencia sexual y del VIH-CIDA en Chile. Conocido como el Che de los Gay. Vengo aquí a declarar mi adhesión política, mi adhesión ética, mi adhesión cultural y social con la candidatura de izquierda del profesor Eduardo Artés. Todas las disidencias y diversidades unidas, todas las disidencias y diversidades cero positivas, las disidencias y diversidades en rebeldía, todas juntas y unidas, una y otra vez, votamos por el profe Artés. El Che de los Gay te invita a votar por Eduardo Artés. Voto 5 Levantate, pueblo, alzando la batalla, para Chile nuestro cobre, el litio y nuestra agua. Levantate, pueblo, alzando la batalla, para Chile nuestro cobre, el litio y nuestra agua. Con Artés refundamos la patria, junto a nuestro pueblo luchamos en la calle, asamblea constituyente, territorio organizado. Junto a nuestro pueblo luchamos en la calle, asamblea constituyente, territorio organizado. Con Artés refundamos la patria, con Artés refundamos la patria. La historia es nuestra, y la hagan un pueblo. Con los trabajadores, con las trabajadoras, con los pobladores, vencerán no competen. Fuera los corruptos que roban la esperanza, de todo un pueblo digno que canta con el alma. Fuera los corruptos que roban la esperanza, de todo un pueblo digno que canta con el alma. Con Artés refundamos la patria. Con Artés refundamos la patria. Ese fue un funeral narco que tuvimos acá en la calle Picarte, duró tres días. Que pusieron barrera ellos mismos para que los vehículos no pasaran en la noche. Fue una situación muy difícil. Música, baile en la calle, disparos, juegos artificiales. Porque este es un barrio antiguo, donde nos ubicamos, donde nos conocemos, pero ya no nos podemos juntar como antes o conversar en una esquina como antes. Hacer una vida cotidiana de barrio no se puede hacer. Lamentablemente no se puede hacer. O ir a ver a un vecino en la noche que quede a más de dos cuadras de tu casa, no lo puedes hacer, porque si no te corre el riesgo de que algo suceda. Donde yo jugaba y caminaba en los barrios, hoy día ya no... Los niños ya no pueden salir. Y no es normal lo que estamos viviendo. Chile no es un país de narcotraficantes. Por eso estoy tan indignada. Y veo que nadie hace nada. Los fuegos artificiales eran símbolos de unidad y celebración familiar. Hoy representan el miedo y la impunidad del narcotráfico en Chile. Ya no se trata de un barrio, son más de 500 barrios. Ya no somos una parada en el camino a Europa, sino que somos el puerto de destino. Ya no vienen por una vía. El narco acosa por aire, mar y tierra. Ya no son hechos aislados, son carteles. La prevalencia en los jóvenes sube como la espuma y las defensas de las instituciones bajan. El narcotráfico ha penetrado la política, afectando a millones de chilenos. En un barrio secuestrado por la droga, las familias viven encerradas en sus casas. La posibilidad de morir de un balazo es un riesgo permanente. Algunos creen que legalizar la droga es un asunto de libertad. Lo dicen porque ellos nunca han perdido su libertad. Como presidente, voy a trabajar sin descanso para combatir el narcotráfico con toda mi fuerza, para erradicar el miedo y la angustia en las calles, barrios y plazas de nuestro país. Lo haremos por cada uno de los jóvenes que tienen un daño irreversible y una dependencia inseparable de las drogas. Lo haremos por las madres que luchan día a día para evitar que sus hijos sean capturados por el narco, madres que no pueden dormir hasta que sus hijos vuelven sanos y salvos a sus casas. Chile es y será un país en libertad, libre de narcos, libre de carteles, libre de verdad. Chile es y será un país en libertad, libre de narcos, libre de narcos, libre de narcos, libre de narcos, libre de narcos. Queremos salud universal y 40 horas de jornada laboral. De uno por los cambios, Chile necesita juventud, lo haremos juntos. Y esa será la virtud, pensiones dignas, sin AFP, gobierno ecologista que el agua defiende. Que se me dé respetada, valorada, porque seguir así sería no haber hecho nada. El momento es ahora para cambiar la historia. Generación dorada que va a todas. Un nuevo Chile, para vivir mejor. Un nuevo Chile, para vivir seguro. De uno por los cambios que Chile necesita. Y lo haremos juntas. De uno por los cambios con seguridad. Que en el nuevo Chile, nadie quede atrás. Un nuevo Chile, para vivir mejor. 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 No votamos a prueba para que todo siga igual. Ni para terminar votando por los candidatos del rechazo. O por quienes frenan los cambios. Por eso, me une con Boris. Soy mecánico, tengo un taller de rectificación de motores. Estoy en la franja de Boris porque quiero que Chile cambie. Necesitamos que se apoye a las pymes. Necesitamos industrializar el país y estar todos considerados. Que se acabe los paraísos fiscales para los poderosos. Y que haya un real impuesto a aquellos que ganan más. Chile tiene que cambiar. Mi nombre es José y hago publicidad gráfica. Yo apoyo la propuesta de Gabriel Boris. Porque un saldo mínimo de 500 mil pesos sería bastante bueno. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, 280 mil pesos solamente te puedes gastar en una rienda. Con 500 mil pesos, recién podrías tener una vida un poco más digna. Yo tengo ganas de un presidente joven con ideas nuevas. Tengo esperanza en Gabriel Boris. Porque le vamos a poner fin a la AFP. Y lo va a hacer, sin tocar los actuales ahora. Este 21 de noviembre tenemos una oportunidad histórica. Un nuevo Chile para vivir mejor. Gabriel Boris. Para saber por quién votar, tienes que conocer bien por quién votas. Tú sabes quién soy. Me conociste como ministro de Desarrollo Social en el Banco Estado. Me conociste porque mi vida se hizo pública. Y también porque muchas veces me tocó enfrentar minutos duros. Tú sabes bien que estoy dispuesto a hacer las cosas necesarias para que estemos mejor. Voy a poner fin al cuoteo. Voy a garantizar el pago de la pensión de alimentos. Voy a hacer que los servicios públicos atiendan hasta las 6 de la tarde. Voy a crear una policía especializada en narcotráfico. Seré el presidente de los emprendedores y llenaré de pymes exitosas Chile. Suena bien. Pero no va a pasar si no votas el 21 de noviembre. El domingo tienes que ir a votar. Cueste lo que cueste. Digan lo que digan. Por cada vez que te dijeron gracias, pero le toca a otro, vota. Por cada vez que viste a tus padres y tu abuelo sacarse la cresta y no tener lo suficiente para sacarte adelante, vota. Por cada vez que no te pagaron lo que te prometieron y abusaron de ti, vota. Por cada vez que alguien te dijo tranquilo, si el medio ambiente aguanta, vota. Por cada vez que destruyeron tu emprendimiento o te quedaste sin un lugar donde ir a comprar en tu barrio por la violencia, vota. Por cada vez que llegaste tarde a tu casa porque quemaron la estación del metro o el transporte o porque los violentos se tomaron la calle y no te dejaron pasar, vota. Por cada vez que escuchaste una ráfaga de balas cerca de ti, vota. Por cada vez que llamaste a tu amiga y le dijiste tranquila, llegué bien, vota. Porque somos mucho más los que somos pacíficos y queremos cambios en paz, vota. Vota porque no importa lo que te digan los mismos de siempre con las mismas encuestas de siempre, vota por lo que crees. Llegó nuestro tiempo, el de las personas que votan por personas, el de personas comunes dispuestas a hacer cosas extraordinarias. Vota por ti, vota por tu familia, vota por tus barrios, vota con todas tus fuerzas, vota para demostrar otra vez que se puede. Y claro que se puede. Música 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 Somos el cambio que viene y lo que viene es bueno. Un cambio con esperanza. Se puede. Los canales de televisión han transmitido la franja electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión. Música Música Música